Y estamos al habla con Alberto Torres, vicepresidente de la Asociación de Amistad entre los Pueblos de Cuba y Estados Unidos, una reciente organización que fue fundada aquí en Estados Unidos y que además es nacional, están ya proyectándose corresponsales, coordinadores a lo largo y ancho de todo Estados Unidos para establecer una mejor relación con las familias cubanas. Y el vicepresidente Alberto Torres nos va a explicar por dónde anda todo este proyecto en este momento. Los fundadores de esta organización estamos pensando que puede llamarse CEPA. O sea, la sigla, ¿no? La sigla sería CEPA y leyéndolo es Amistad de los Pueblos de Estados Unidos y Cuba. Es un hombre sugerente pero además con un profundo sentido. Porque las razones que nos mueven a crear esta gran organización es precisamente eso, fomentar, incrementar, romper todas las barreras que permitan consolidar la amistad entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba. Y esencialmente entre las familias, tengo entendido. Exactamente. Las familias tienen un componente fundamental porque la esencia de la organización es precisamente a partir de las tradiciones históricas y culturales de ambos pueblos que puedan unirse familias de los Estados Unidos con familias también. Hay muchos eventos culturales y del arte en Cuba que serían objeto de visitas de estas familias, por ejemplo. Precisamente dentro del programa de eventos de la organización estamos promoviendo que muchas familias norteamericanas puedan visitar a Cuba y poder contactar a través de eventos que están muy bien diseñados en el país la verdadera cultura cubana. Estoy hablando de eventos muy tradicionales como las romerías de mayo, la jornada cucarambiana, las fiestas del fuego, las fiestas de La Habana, los carnavales de La Habana, de Manzanillo, en fin. Muchos eventos de ballet, de literatura, de música. Visitar los museos. Es importante que la familia norteamericana conozca que Cuba posee uno de los museos más importantes del continente de arte, el Museo de Bellas Artes de Cuba. Y nos parece que a través de todo ese movimiento podemos lograr que cada vez más el pueblo de Cuba conozca al pueblo norteamericano y que el pueblo norteamericano conozca al pueblo de Cuba. Entonces se van a incorporar, por ejemplo, pienso, las agencias de viajes, va a haber una membresía también nacional. Es imposible lograr abarcar todo el programa de la organización si no promovemos que participen varias organizaciones que van a participar directamente en todo este movimiento. Por supuesto, agencias de viajes, instituciones de carácter cultural, personalidades que viven en los Estados Unidos con una gran influencia cultural y artística en este país y además con una visión muy clara de lo que es Cuba. Bueno, muchísimas gracias al presidente de CEPA. La Asociación de Amistad entre los Pueblos Cuba y Estados Unidos naciendo en este momento en el estado de la Florida, justamente. ¿Le queda algo por decir a usted? Agradecerle a usted y pensar que en otras posibilidades podamos tener en este espacio otros compañeros de la organización. Yo soy Carlos Díaz, reportando desde Estados Unidos. Para Cuba Información, también para Hermes y para Radio Miami TV. Muchas gracias.